Para hablar de números ya se encuentra en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Juan Pablo, las tensiones en Medio Oriente afectaron hoy los precios del petróleo. Y es que recientemente los indicadores habían sido ajenos al escalamiento del conflicto, pero no así el petróleo en particular, pues con el ataque de misiles de Irán a Israel de este martes, los futuros del petróleo se sacudieron. Los futuros del británico crudo Brent causaron brevemente los 75 dólares por barril, mientras que el índice de referencia de Estados Unidos, el WTI, cotizó en un momento justo por debajo de los 72 dólares por barril, ya que pues aumentaron las preocupaciones sobre las posibles interrupciones del suministro de petróleo. Hubo subidas cercanas al 5%, luego hubo moderación, como lo ven ustedes en pantalla. Sin embargo, aunque se habla de un incremento considerable, teniendo en cuenta que los precios del petróleo venían en un panorama estable en torno a los 69 dólares por barril, esto entre el 30 de octubre y hoy precisamente primero de septiembre, en realidad todavía no llega a los niveles que alcanzó, por ejemplo, por allá el 4 de abril, que pues de ese mismo año cuando esa misma referencia llegó a los 86 dólares por barril, y el Brent británico para esa misma fecha superó los 90 dólares por barril, se temía incluso que llegara sobre los 100 dólares. O por ejemplo, también está bastante lejos del pico de los 120 dólares por barril que alcanzó el WTI el 8 de marzo, cuando en ese entonces solo habían pasado unas cuantas semanas del inicio de la guerra en Ucrania. Aquí un comentario importante y es que el petróleo se llevaba negociando en mínimo las dos últimas semanas, como lo decíamos, por la preocupación en torno al débil crecimiento económico mundial y por una oferta también del hidrocarburo que excedía una demanda, pero pues todo cambia rápidamente. Claro, entonces Juan Pablo, si todavía no toca esos picos o esos niveles, ¿cuál es la preocupación entonces del mercado en este momento con respecto al petróleo? Pues bien, una de las preocupaciones principales es porque Israel ha dicho que Irán pagará por el ataque de este martes, y teniendo en cuenta que la República Islámica es miembro de la OPEP, un bloque comercial de naciones productoras de petróleo, y fue el noveno mayor productor de petróleo del mundo en 2023. La posible tensión o escalada del conflicto en ese territorio ya hace temer de precisamente ese suministro, de que este país se vea involucrado y que no pueda hacer suficientes entregas. Esto es algo que no decimos nosotros como medios, sino que también lo dicen expertos. El jefe de Financial, LPL, dijo que, por ejemplo, en su momento que, cito, cuanto más se intensifique el conflicto, el petróleo podría subir más a medida que aumenta el riesgo de que la respuesta militar se desvíe hacia el área productora de petróleo alrededor de Irán. Sin embargo, por ejemplo, también es noticia económica que está en desarrollo y que aunque cambia al ritmo de lo que pueda vivir en el conflicto en su momento. Por eso, un día antes, una estratega de materias primas del portal ING dijo, cito, el mercado se ha vuelto cada vez más insensible a la tensión en la región, dado que después de casi un año del conflicto todavía no ha habido impacto en la producción del petróleo. Juan Pablo, vamos a cambiar de tema. Esta vez vamos a Estados Unidos, que tiene los ojos puestos sobre una enorme huelga de trabajadores portuarios que podría afectar significativamente el comercio. Así es, una huelga que se dio, que inició y es la primera huelga de este tipo en décadas en donde participaron unos 45 mil empleados sindicalizados de 36 puertos desde Maine hasta Texas y amenazaba con paralizar las cadenas de suministro y provocar escasez y precios también más altos y se llegara a extender en plena temporada de fin de año. Ya hay reacciones de esta huelga de algunas de las grandes marcas que se verían afectadas. Por ejemplo, Walmart dijo que el gigante minorista dijo que se ha preparado para interrupciones imprevistas en su cadena de suministro y que mantiene fuentes adicionales de suministro para garantizar que tenga productos clave disponibles para clientes cuando y como lo deseen. Esto también de cara a, por ejemplo, las compras o más bien las ventas de fin de año en navideñas. Y que a otro de ellos, dijo este gigante de ventas de muebles y decoración, dijo que están siguiendo de cerca la situación y que esperan un acuerdo entre las partes lo antes posible y dijo que es demasiado pronto para comentar sobre las posibles limitaciones que la huelga podría tener en su cadena de suministro. Precisamente sobre este tema tiene más detalles nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, que nos envió el siguiente informe. Los trabajadores que cargan y descargan los barcos con contenedores en los puertos del este de Estados Unidos se entraron en huelga y esto podría generar graves efectos en la cadena de suministro y los precios de los productos básicos y servicios en Estados Unidos a pocas semanas de una elección presidencial en la que el tema central es la economía y la inflación. Analistas de JP Morgan han estimado que los costos en los cierres de los puertos podrían ascender hasta 5 mil millones de dólares al día. El paro también podría tener efectos inmediatos para los camioneros y trabajadores de tiendas en todo el país. Al respecto, la Casa Blanca informó que el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han pedido a las partes que deben sentarse a la mesa y negociar con buena fe y de manera justa y rápida. Según evaluaciones de agencias del gobierno, se espera que los impactos en los consumidores sean limitados en el corto plazo, incluso en las importaciones en áreas de combustible, alimentos y medicinas. En la noche del lunes se venció el contrato de seis años que tenía que renovar el sindicato International Longshoremen's Association, ILA, y la contraparte que es la Alianza Marítima de Estados Unidos. El sindicato pide que haya un aumento salarial y que se les proteja contra la automatización del trabajo. La alianza pide que se sienten a negociar. Juan Pablo, el primer ministro de Francia, presentó sus planes. Así es, Michel Bagnier comenzó su discurso de más de una hora y media ante el Parlamento hablando de economía. Por ejemplo, prometió bajar el déficit como porcentaje del PIB al 5% en 2025 y al 3% al 2029, desde el 6% en el que esperaba para este año, pues que es un nivel considerado excesivamente alto y que tiene a Francia y otros seis países bajo la lupa de la Comisión Europea. Al respecto, comentó que la mayor parte de la recuperación vendrá de recortes de gasto y medidas específicas de materia tributaria que tiene mucho que ver con los más pudientes. Escuchemos. Este esfuerzo compartido nos llevará a pedir a las empresas grandes y muy grandes que obtienen beneficios sustanciales que contribuyan a la recuperación colectiva. Lo haremos sin poner en peligro nuestra competitividad. En realidad, no puede haber intercambio ni redistribución si no hay actividad y producción en nuestro territorio. Este requisito también nos llevará a pedir a los ciudadanos franceses más ricos que hagan una contribución excepcional, con el fin de evitar estrategias de ilusión fiscal por parte de los mayores contribuyentes. Juan Pablo, gracias por la información económica. Nos vemos mañana. Aquí estaremos mañana. Y ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos.